Buenas noches, les saluda el servidor amigo Roby Ávila desde la ranchera de Monterrey y bueno pues los invitamos a que se prepare a decir que este y que el otro saludita de la buena en familia o con un compa o con quien usted guste y mande una noche de éxitos, una noche con carácter norteño Buenas noches, buenas noches gente bonita, a través de todas las redes sociales en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica Bienvenidos, puro carácter norteño compa Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a transmitir esa Baila, 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 baila ¡Negro! ¡Negro! El México y los Estados Unidos Saludos para toda nuestra comunidad bonita ¡Salud, salud! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gracias!